Es el miércoles 23 de noviembre, a las 21 horas, estaremos inaugurando el Espacio Cultural Franklin Arreguicano, así se va a llamar, en el Palacio Municipal. ¿Qué es lo que está previsto para esa ceremonia? ¿Habrá alguna muestra, alguna invitación especial? Así es, va a haber una muestra de obras patrimoniales del Museo de Bellas Artes. Es una buena oportunidad para mostrar el patrimonio importante que tiene nuestro museo. Además va a haber música, un muy lindo grupo local que se llama Nada Que Ver. Y bueno, invitamos a la población a disfrutar de este espacio cultural que de alguna manera viene a poner en valor al Palacio Municipal en términos de patrimonio arquitectónico y salirnos un poco de la idea de las oficinas administrativas y burocráticas. ¿En este paseo habrá muestras fijas o será un espacio de muestras estáticas con distintas propuestas? ¿Cuál es la idea? Sí, la idea es ir cambiando de muestras cada 15 días. Ya estamos pensando en una programación para esta sala. También el Salón Blanco del Palacio Municipal, estamos pensando en realizar distintos espectáculos de música durante el fin de semana. Así que hay dos espacios en los que va a haber propuestas culturales.